Tú me escogiste Me amaste desde el primer momento en que me sentiste Dejaste tu vida a un lado por preferirme Aún recuerdo Esos regaños que me dabas cuando era travieso Y las madrugadas eternas para ir al colegio ¿Qué falta me haces? Cuando abro la puerta escucho el silencio y no estás en casa Cuando sin pensarlo te quiero llamar Pedirte un consejo y así recordar Que tanto me amaste Te extraño mamá Ricardo Torres Y díselo nomás Pa' que no me olvide Ricardo Morales No te miento quisiera Por tenerte nuevamente en mis brazos Yo todo lo diera Pero sé que desde arriba serás siempre mi ángel, mi fuerza Yo te agradezco Por darme lo mejor de ti Tu amor tan sincero Por enseñarme Por enseñarme que en la vida hay que ser bueno Gracias mi cielo ¿Qué falta me haces? Cuando abro la puerta escucho el silencio y no estás en casa Cuando sin pensarlo te quiero llamar Pedirte un consejo y así recordar Que tanto me amaste Te extraño mamá Que tanto me amaste Te extraño Mamá Te extraño A mí me amaste Por dentro Yhte factrán Te extraño Y te craño Que tanto me amaste Por divertirte un consejo Que avec showed Gracias por ver el video.